Hola, allá tenemos la puerta donde pasamos a esterilización. El área verde de Ocanta, no sé si tienes que leer el voucher que te ve esterilizándole en el autocarro. Gracias. Personas dispuestos del hospital llegan a retirar sus materiales de equipos. Y los equipos casi... Bueno, para continuar voy a describir el pequeño lugar. Tenemos el lavado de manos, que es una de las actividades... Pues he visto que lo que es enfermería, que cada turno que se entrega, se tiene que entregar. Es cierto que ahora como que nos está llegando mucho más. Es que necesitamos cosas que nos están dando a la población también. Casa a casa que hemos hecho como personal de salud. Y... Y...